aquí hay tres apagadores que controla cada uno a un foco lo explicaremos en este vídeo primeramente verificamos cuál es la fase con un probador tipo desarmador y vean como el cable negro al hacer contacto con el desarmador hay una luz esa es la fase bajamos el interruptor para que se haga la práctica sin energía colocamos cuatro cables tres rojos y un negro hacia la caja de la derecha a presión se colocan los apagadores en el chasis metimos la distancia entre los tres apagadores el cable negro que es la base va a pasar por estos tres accesorios quitamos el aislante entorchamos aflojamos los tornillos ahora pasamos uno dos tres apagadores la fase observen una vez que detornilla la fase como lo estamos viendo en este momento ha quedado ahora lo que vamos a hacer es colocar los tres retornos cables rojos y le quita como medio centímetro de aislante entorchamos con las pinzas se van a colar colocar en los tres apagadores en la parte lateral abrojamos los tornillos y primer apagador conectado con el retorno segundo apagador conectado con el otro retorno y así lo hacemos con el tercer retorno atornillamos observen se ponen los tornillos para fijar el chasis colocamos la placa de tres ventanas ahora observen en este caso el cable del interruptor termo magnético lo emparamos con el cable que viene de los tres apagadores cable negro fase ponemos un capuchón ahora vamos a colocar dos conductores blanco neutro y rojo retorno hacia el lado izquierdo luego también hacia el lado derecho en la otra caja ahora vean tenemos tres cables rojos de los apagadores un cable de estos lo vamos a conectar con la caja que va a la derecha el cable rojo para el primer foco su primer apagador empalmamos lo vamos a hacer con el cable rojo con el cable rojo con el que viene del apagador de la parte de abajo aislamos ahora aquí este de medio va a ser para el foco del centro que ya se encuentra el socket conectamos centros del foco con el retorno que también viene del apagador de la derecha ahora tomamos todos los cables blancos cuáles en el foco de la derecha el de foco de la izquierda el foco del centro y el que viene del centro de cargas neutro son cuatro cables blancos observen ojo también va ahí el del foco y atornillamos con una tapa ahora vamos a conectar el foco de la izquierda el cable blanco y el cable rojo el cable rojo recuerda que ya hicimos el empalme que va hacia el apagador aislamos luego el cable blanco y este lo conectamos con todos los blancos en el centro también va el foco aislamos ahora vamos a colocar la tapa atornillamos ya que acabamos con el foco de la izquierda vamos con la derecha lo mismo al socket le llegan dos cables blanco neutro y rojo retorno luego colocamos el cable rojo que viene del centro y que va al apagador y luego vamos a hacer la conexión el cable blanco que es el neutro y que hicimos los empalmes en la caja de en medio aislamos guardamos dos conductores atornillamos prácticamente ha quedado la práctica colocamos los focos y subimos el interruptor vean apagador de la izquierda de en medio y del lado derecho prenden los dos focos con sus tres apagadores qué tal te pareció este vídeo tienes alguna duda o pregunta has hecho este tipo de trabajos cuál ha sido tu experiencia con respecto al tema coméntanos